9.22, la clave de la mañana está en el entorno de esa inflación que disminuye hasta el 9% en España, de una manera muy acelerada frente al resto de lo que sucede en Europa. José María Oquín, Catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, lo primero la sorpresa, entiendo, ¿no? La disminución es mucho más de lo que esperaba el mercado, la disminución en las subyacentes es más o menos lo que esperaba, pero la energía empieza a contenerse de una manera muy, muy, muy agresiva en el dato de la inflación, ¿no, José María? Yo creo que la energía y que también la economía se está parando, ¿no? O sea, es septiembre, no es agosto, ¿no? Estamos hablando de después del verano, cuando hemos llegado, nos hemos encontrado el escenario económico que tenemos y la gente ha contenido creo que bastante los comportamientos de consumo y todo. Tendremos que ver, porque todavía, como es el avance, no nos dice qué partidas han crecido y qué partidas de la sexta de la compra han disminuido su impacto, ¿no? Entonces, ese dato todavía no lo tenemos. Estamos hablando… La estadística del IPC se cierra hacia el día 20 de cada mes, ¿no? Entonces, lo que han hecho es un avance y dentro de diez días o así, hacia el 10 del mes que viene, ya darán el dato definitivo. Y ahí nos entendemos de qué ha subido y qué ha bajado. Ahora lo que tenemos es la cifra completa, ¿no? Yo creo que lo que, por un lado, seguramente la electricidad, la electricidad no, los combustibles, el tema de la gasolina va a influir, pero yo creo que la economía se está parando, ¿no? Por ejemplo, el otro día dieron el dato del PIB, estadística, de que había crecido en 1,2, pero el segundo trimestre del año, ¿no? Cuando todavía pensábamos que, bueno, la guerra y tal, pero que se iba a solucionar pronto y tal. Y a mí me parece que el avance que está haciendo es, por un lado, los combustibles que están ahí, pero por otro lado, que la economía ya en este tercer trimestre no va a crecer como se pensaba inicialmente que fuera, ¿no? Yo creo que el dato es bueno, ¿no? Y sobre todo, yo voy a, esto es, acumulo desde enero, ¿no? Porque al final tenemos unos meses del año pasado que fueron muy altos y que meten en la interanual, en coger los últimos 12 meses, meten una cifra alta, ¿no? Todavía el 9%, como teníamos antes el 10,5, ¿no? Que era el que teníamos el año pasado. Pero a medida que vayamos avanzando en estos meses, como esos meses del año pasado fueran altos, y esto no lo van a hacer, pues los tipos de intereses y la política monetaria restrictiva está empezando a hacer ya poco a poco su efecto, y eso que en Europa no la están haciendo, muy agresiva. Pero yo creo que vamos a terminar con una inflación a final de año no excesivamente elevada, ¿no? Ahora mismo tenemos un IPC acumulado del 5,3. Entonces, ahora mismo, si sumamos desde enero, tenemos el 5,3. Si en el mes de octubre, en noviembre y en diciembre se mantiene una inflación más o menos controlada, o incluso bajando en algunos meses, podemos terminar una inflación del 4,5 o algo por el estilo. Y en cuanto a la directora del Instituto Nacional de Estadística, que antes había hablado de ella, fue alumna mía. Entonces, es una persona muy seria. Y también le he dado clase a su hijo hace como tres o cuatro años, que es un chaval estupendo. Entonces, yo creo que no creo que vaya a haber falta de rigor por su trayectoria y conociéndola en las cifras que da. Con lo cual, no sé, me parece que es un buen dato, y es un buen dato, además, que alumbra que a lo mejor no nos vamos a tener que meter en una recesión muy profunda el año que viene para parar la inflación, porque da la sensación de que la inflación al final de año va a estar un poco más contenida de lo que esperábamos. Por favor, una nueva directora, ¿no? Por el momento y porque justo ha salido el dato revisado al alza del segundo trimestre disparado frente a lo que esperaba el mercado y hoy sale disparado a la baja el dato de inflación justo cuando ella ha cogido el mando, que por eso no es un tema con ella, pero mala suerte ha tenido seguro. Que sí, pero no es una persona, por lo que yo la conozco, que le digan a esto... Si la ha dado clases tú, estamos tranquilos. Y es muy seria, ¿eh? O sea, que no es muy seria, es una persona muy seria. José María, este dato, y además tú estás enfocando por donde ahora mismo se está mirando muy bien y es parte de la explicación que se tiene que estar viendo cuando conozcamos todos los datos, viene impulsando un frenazo de la economía que ya también estaba anticipando el gobierno. El tercer trimestre va a ser muy complicado cuando todo el mundo vuelva de vacaciones, habiéndose gastado todo lo que podía haberse gastado, nos podemos encontrar en un momento en el que se frene de manera radical el consumo y por lo que estás comentándonos, como primer vistazo sería la primera explicación, aunque también tenemos un descenso del precio de la gasolina que ha vivido en septiembre el mayor retroceso, ¿no? Sí, yo creo que es que parar la inflación la única manera que tiene es de frenar la economía. Entonces, lo que pasa es que la gente está anticipando la política monetaria restrictiva, ¿no? Hay dos maneras de parar la economía, o haces política monetaria restrictiva o haces política fiscal expansiva o haces las dos cosas, que sería lo más efectivo. La política fiscal no está haciendo nada restrictiva, esa es la realidad, el Estado sigue gastando, sacando impuestos por todos lados y tal. Claro, si gasta más, pero saca más impuestos, la política fiscal no es tan expansiva, porque lo que está gastando el Estado se lo está quitando a las familias por otro sitio, a las familias y a las empresas, ¿no? Con lo cual, ahí más o menos se puede nivelar, aunque está en lo que es un gobierno de izquierda y una parte de izquierda radical, que quiere que el Estado pese mucho más en la economía y eso, lógicamente, lo tiene que financiar, ¿no? Pero yo creo que lo que sí estamos todos anticipando es que los tipos de interés van a seguir subiendo, que se va a quitar dinero de la economía y que al quitarse dinero de la economía la economía se va a ir parando. Entonces, que se pare más o que se pare menos, después ya lo veremos. Pero es que las expectativas son muy importantes en economía y todos tenemos en la cabeza que esto se va a parar. Con lo cual, si todos tenemos en la cabeza que esto se va a parar, esto se para, ¿no? Entonces, es mejor que se pare por expectativas, que entremos, además, en unas expectativas de inflación mucho más moderadas y ajustadas, porque este dato también es bueno para la negociación colectiva. O sea, no se puede plantear ahora una negociación colectiva de una subida de salarios al 10 y vas a terminar con una inflación del 5 en este año. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, también ayuda a mantener unas posturas más suaves en cuanto a cómo se montan las expectativas del futuro. Y yo creo que esto va a ayudar a que también la inflación se contenga alta. Yo creo que el dato es bueno. A mí me parece que en el mes de octubre va a ser por el estilo. Yo no creo que, a lo mejor, no cae tanto, pero la economía va a seguir parada y la gente no va a seguir subiendo precios. Es un poco la idea. Lo que pasa es que, bueno, las noticias que vienen con el tema del Nord Stream y todo el tema del precio del gas y la primavera que va a ser muy dura, sobre todo en el tema de la calefacción, precio de gas, electricidad. Yo creo que cuando ya pase el invierno y la primavera entremos en ella, en vez de abril ya, las expectativas van a cambiar y no van a ser tan malas como las tenemos ahora, porque funcionando el mercado, al final buscamos soluciones. El propio mercado con los incentivos va buscando soluciones y cortar la electricidad, la calefacción en Alemania y tal. Yo creo que se solucionará. Buscaremos unas salidas u otras, pero el mercado busca soluciones. El gobierno le cuesta más, tiene su forma de hacer las cosas, que es como es y es muy lento. Y Europa también, a la hora de articular las cosas, pues lo hace con una lentitud que es desesperante. Pero estamos hablando de mercados, de buscar el gas del petróleo, de cómo van a ir evolucionando y se van incorporando ofertas. Y yo creo que también lo que ha pasado con la energía es que el mercado se ha ajustado. O sea, está apareciendo más gas, está apareciendo más petróleo. Yo creo que las refinerías también tienen problemas, pero los van solucionando y quizás nos estabilicemos. Yo creo que para el verano vamos a estar estabilizados. Yo creo que la guerra no va a terminar. Ya hemos entrado ahí en una secuencia que sí, cada día tendremos una cosa nueva y tal, pero nos vamos a ir acostumbrando, creo que más o menos a ella. No creo que vayamos a una solución nuclear ni cosas de este tipo, pero sí a una especie de aburrimiento, de decir, bueno, pues esto ya es algo estable dentro del conflicto y tenemos que seguir hacia adelante. A mí quizás el tema que más me está preocupando ahora es Gran Bretaña y el Reino Unido y el tema financiero. Porque están haciendo una política súper rara. No, no es rara porque si lo analiza sabe lo que está pasando. El tema que está pasando es que los bonos...